Paso, paso, bienvenidos a Bonus, les habla Alex y tengo en mis manos el Nintendo Switch Olé, let, let, aquí dejé una bolsita, ya saben, no soy de sus típicos youtubers que no juegan y nomás revisan las cosas por hype, realmente me encanta jugar y he tenido tres encuentros con el Nintendo Switch El primero cuando recién salió, odié la pantalla, el segundo cuando lo probé con muchos juegos, odié la pantalla y el tercero, ahora que compré el Switch OLED para probar la pantalla, amo la pantalla Mira, puedes decir muchas cosas de Nintendo, que esos juegos son muy caros, especialmente si eres uno de esos usuarios de Game Pass que paga 10 pesos cada 3 meses porque no, tú mereces todo gratis y cómo vas a pagar por juegos y sí, los juegos de Nintendo son caros, pero son buenos y si Nintendo puede dar los juegos tan caros es por una razón En mis problemas con Nintendo Switch, ya se los dije, fue en la pantalla y si ven mi título todo kilibaitero en el que digo, aleja esta pantalla de tus niños, estás pensando, ¿por qué? ¿qué le va a hacer a mi niño esta pantalla? Nada, no le va a hacer nada Es una pantalla OLED, 720 resolución y los juegos que he probado en esta pantalla OLED se ven preciosos Preciosos, ni he probado el Pac-Man 99 pero sí probé Cuphead No hay manera de que te lo muestre bien, aquí por video tenía que tener un juego muy oscuro para que apreciaran los negros profundos como el de WhatsApp pero es una experiencia completamente diferente poder tener una pantalla OLED en esta consola aquí pueden ver todo negrito, cambia muchísimo la calidad, lo que odiaba se fue Así que las impresiones son, le voy a dar otra oportunidad al Nintendo Switch ahora que tiene una pantalla que de verdad vale la pena Miren, Nintendo es un genio con estas cosas porque tiene un mercado que no tiene competencia el cual es los juegos portátiles, videojuegos portátiles su competencia es el celular y la calidad de juegos de celular es una porquería comparado con lo que puede hacer Nintendo así que están ganando un lanón con esta cosa me costó, bueno está como en 10 mil, 11 mil pesos lograron una promo con Cuesky en 8 y las diferencias son, la pantalla es un poco más grande con menos marcos todos los accesorios son compatibles según y tenemos por fin un puerto de red ahí un puerto de red en la base lo cual ya era hora más con que, más que los pinch sistemas los servicios en línea de Nintendo no son la octava maravilla aparte, puro Wi-Fi los Joy-Cons, los Joy-Pads son lo mismo los Joy-Cons y si me vas a preguntar si tienen el problema de Drift no sé tendría que probarlo más para eso la pantalla se ve tan preciosa ¿por qué te digo que la alejes de tu hijo? esta pantalla es una pantalla OLED de cristal cristal si tienes, si tienes de los papás que le prestas su seguridad a su hijo para que juegue con ellos ya debes de saber lo frágiles que son las pantallas de cristal a diferencia de la horrible IPS que tenía en Nintendo anterior que era de plástico esto no te va a aguantar dos, tres golpes a lo mejor te aguanta uno comparado con aquellas así que si estás considerando comprar el OLED para tu hijo no para ti como debes de ser cuidado ponle tres fundas y no sé qué más le puedes poner porque aguas con eso qué hermosa pantalla no más qué hermosa pantalla son 720 que se ven muy bien y miren que traigo y miren que hoy te traigo el Galaxy S20 Plus 5G y me encanta cómo se ve esto porque son juegos la salida 3.5 suena muy bien la primera con mis audio técnica las bocinas tienen volumen muy alto bueno, la bocina tiene un volumen muy alto así que vas a poder enfadar a toda la gente con ella si es lo que quieres ahí está el stand y se me sigue siendo muy incómodo los controlcitos por mis manotas pero tengo más opciones gracias a mi compa el Yuri que me prestó jueguitos para jugar después y le voy a dar buen uso esta consola la compré para mí no tengo apuro en revisarla así que puede que llegue la review y luego un uso extensivo y aquí está son las primeras impresiones cambia la experiencia sí pero no cambian los juegos los juegos son los mismos pero si eres de los que juegan mucho portátil esta pantalla es ideal para eso tiene una calidad muy diferente y al momento de cero LED va a tener una mejor un mejor manejo de la batería o sea que tu batería es muy seguro que va a durar más así tenía que haber sido el Nintendo Switch cuando salió una pena que sea hasta ahorita pero pues eso pasa cuando compramos como locos gracias por acompañarme que tengan buen día voy a hacer un review de esto voy a estar jugando y ya que en el nivel en el lugar 20 en Tetris 99 así que va sirviendo mal esta consola gracias por acompañarme que tengan buen día está muy bonita se ve muy bonito el color y así ya todo LED creo que ya agarro audífonos Bluetooth lo cual se me hace muy bien gracias por acompañarme que tengan buen día no tienes ninguna Nintendo Switch planeas comprarte una tienes más de 16 años cómprate la OLED no te vayas por la IPS si te esperas tu hijo compra la IPS porque se la va a meter por el